Bienvenido a Baja Testing Lab, tu laboratorio local para pruebas de transporte. Aquí retamos las capacidades de tu producto empacado para garantizar la integridad del mismo. Somos el único laboratorio comercial en la región certificado en ISTA y que forma parte de la red APAS de Amazon. Nuestros servicios te ahorrarán tiempo y dinero brindándote soluciones y apoyo para todas tus pruebas de validación de empaque. Pero, ¿qué es una prueba de transporte? Digamos que tienes una televisión y ésta debe llegar en buenas condiciones a su destino final. Al enviarla por camión, avión o tren, ya sea sola o en pallet, seguramente sufrirá daños por baches, frenones, vibraciones, baja presión, temperatura y humedad, así como compresión por su estancia en un almacén. Por suerte, en Baja Testing Lab estamos certificados en ISTA para poder simular esto en un ambiente controlado. Mediante pruebas de golpe, vibración, compresión y pruebas ambientales que retan la integridad de tu producto empacado, para así tener clientes felices. Danos la oportunidad para que nuestros expertos en pruebas de empaque te ayuden y te den la mejor solución para tu siguiente proyecto de validación. Si quieres conocer más, ¿por qué no nos visitas? Estamos ubicados en Otay Ciudad Industrial, en Tijuana. También puedes llamarnos para asesoría gratuita al 664-607-2509 o comunicarte a través de nuestra página bajatestinglab.com. Recuerda que la seguridad de tus productos es nuestro compromiso.